Llegan los hijos, pero también llega la separación de los padres. ¿Sabes cuando se separan los padres cuáles son los deberes y los derechos de tanto papá como mamá? ¿Sabes qué es patria potestad o custodia? Pues si no sabes nada de esto, entonces estás en apuros. Estamos en apuros y les damos nuevamente la bienvenida para hoy aprender sobre como Luisa lo estaba mencionando, la patria potestad o custodia de nuestros pequeños. ¿Cuándo se da? ¿Por qué? ¿Cuáles son estas circunstancias que nos llevan a estas diferencias y a estas situaciones? Así es, Juanpa, y por eso los queremos invitar para que se queden ahí conectados y nos escriban a nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068 porque frente a este tema sí que hay dudas, Juanpa. Realmente no estamos preparados muchas veces para que vengan los niños, pero mucho menos estamos preparados para que en el momento de tomar decisiones, ¿cómo debe ser la relación tanto de papá y mamá con esos deberes y derechos también de nuestros pequeñitos? Así es, Luis, tenemos tantas dudas que yo debo confesarlo. Mi confesión es que cuando propusimos este tema yo dije, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo así? Sí, existe patria potestad, que es ese nombre tan poco común para mí, porque es más común hablar sobre custodia, pero son dos cosas muy diferentes y de las cuales vamos a hablar. Recordamos 304-598-9068 para que ustedes estén muy atentos y a nuestros invitados, hoy tendremos dos invitados que serán profesionales en este tema y nos van a orientar, nos van a sacar de muchas dudas y no solo a nosotros, sino también a ustedes. Y ya que estamos hablando de este tema, Luis, pues cuando mencionamos patria potestad o custodia, pues pensamos ya en problema, pero qué lindo es pensar en familia, cuando hay unidad, cuando hay amor y los niños nos enseñan mucho al respecto, por eso en Así Somos, ellos nos demuestran cómo somos familia. La familia son las personas que te quieren, que te aprecian, que te aman tal cual como tú eres. Mi mamá es amorosa, es cariñosa, es amigable, mi papá es comprensivo y feliz. Mi compañera de vida es mi hermana, que con ella siempre me cuento todo, pues me contaba mi mamá que ella quería tener una hermana porque ella era hija única. Este es el último año y de pronto se puede ir a la universidad, entonces pues eso no me gustaría mucho, porque con ella nos contamos todo. A mí me gusta mucho ir acá, porque acá tengo mi familia. Es preferible estar con la gente que te quiere. Para estar con familias felices, pues reunido, como dicen, que nos enseñan cualquier cosa, pues nos dan como un consejo, como una enseñanza que nos deja. La familia son las personas que te corrigen, que te enseñan y que te hacen la persona que tú eres. Bueno, y es que los tiempos han cambiado y ahora digamos que muchas personas tienen niños fuera del matrimonio o fuera de la unión libre, entonces ahí es cuando se presenta muchas veces qué pasa con esos hijos y el tema que vamos a desarrollar hoy precisamente es entender qué es la patria potestad y más adelante les explicaremos la diferencia inclusive con el tema que es la custodia, que muchas veces pensamos que es lo mismo, pero nos dimos cuenta que no es lo mismo. Y para desarrollar ese tema entonces tenemos a nuestra primera invitada, que ella es Alejandra Varela, abogada, asesora y litigante. Alejandra, gracias por acompañarnos en Apuros. Gracias, Luisa, y a ti a Juan por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí, soy la invitada el día de hoy. Para iniciar, definamos qué es la patria potestad, si es la facultad que le otorga la ley a tanto padre como madre para ejercer sobre sus hijos no emancipados, esto quiere decir sobre sus hijos menores de edad. ¿Con qué fin? Con el fin de administrar sus bienes, con el fin de ejercer la representación legal. Asimismo, el Código de Infancia y Adolescencia, la ley 1098 del 2006, amplía ese concepto y dice que es la responsabilidad parental de tanto padre como madre para ejercer ciertos derechos sobre sus hijos, la crianza, formación, orientación. En palabras más, en palabras menos, Luisa, por el simple hecho de ser padres, tienen la patria potestad, independientemente si exista o no un vínculo matrimonial entre ellos. Como papás ya tenemos entonces esa responsabilidad frente al Estado, y no solo frente al Estado, frente a esos pequeños que están en formación. ¿Se pierde en algún momento esa patria potestad? Bueno, primero que todo en la constitución política, el artículo 44, dice que es un deber del Estado, la familia y la sociedad proteger aquellos derechos y deberes de los menores. Claro que sí, en algunos casos sí se puede perder la patria potestad y están taxativas en la ley. Se puede perder en los casos de maltrato habitual, se puede perder donde haya tanto padre como madre hayan estado por privación injusta de la libertad, privación injusta de la libertad, por un tiempo prolongado, igualmente cuando hay abandono del hijo menor de edad. Alejandra, ¿cuáles son esos deberes y derechos que nos mencionabas ahora en cuanto que tenemos nosotros como padre y madre frente a nuestros niños? Claro que sí, nosotros tenemos como padres, tenemos los derechos de orientar, educar, criar, formar a los menores en principios, eso es lo que deben ser los padres. ¿Solamente en principios o estamos hablando también en este caso, ahorita mencionabas también como en la administración de los bienes? ¿Qué pasa en esas familias donde los hijos tienen bienes? Claro que sí, los menores son representados judicial y está judicialmente. Estos menores, por medio de sus padres, pueden estar inmersos en un problema, en un proceso y estos pueden igualmente ejercer actos jurídicos a nombre de ellos. Muy bien, Alejandra, ¿hasta qué edad los padres pueden ejercer esa responsabilidad frente al Estado? En la cual ellos, los padres también pueden decir como que, bueno, mijito, mijita, hasta aquí llegamos nosotros, vuelen, son libres. Claro que sí, Juan. La obligación que tiene padre y madre por la patria potestad es hasta los 18 años. ¿18 años, entonces? 18 años. ¿Hasta la mayoría de edad? Exactamente, la mayoría de edad. A ver, yo sí quisiera que Alejandra nos compartiera un poquito algún caso en específico que se presente normalmente cuando muchos padres van de pronto al consultorio que digan, es lo que más se presenta y lo que realmente está afectando en su gran mayoría, no a los padres, sino a los pequeñitos, que este programa, digamos, que está enfocado mucho es al bienestar de los niños y obviamente al bienestar de la familia, sean padres separados o la familia constituida. Claro que sí, hay que tener muy presente que en muchas ocasiones cuando las personas van a nuestra oficina dicen, no, lo que pasa es que mi padre no cumple con la cuota alimentaria, dejó de pagar la cuota alimentaria, y hay que tener muy presente que ni siquiera el incumplimiento injustificado del no pago de la cuota alimentaria, los puede prohibir de la patria potestada. Yo tengo una pregunta, yo soy el de las preguntas raras aquí, quizás a veces como el de la pregunta boba, pero no, hay preguntas bobas, hay bobos que no preguntan, ese es el mucho, entonces yo quiero salir de esa duda porque hay muchos abuelitos, hay muchos cuidadores que se apropian tanto como de la crianza de los pequeños, y más cuando ven que los padres no están siendo como los debidamente responsables, esto de la patria potestad puede ser en algún momento adquirido por uno de estos abuelitos que dice, es que definitivamente no, este papá, esta mamá, no están dándole como esos derechos que él se merece, y yo sí se los puedo dar, ¿esta persona puede adquirir esos derechos de patria potestad? Claro que sí, Juan, muchísimas gracias por la pregunta, primero que todo, como lo dije inicialmente, por el solo hecho de ser padres, tienen la patria potestad, sin embargo, aquí voy a hablar un poco de la custodia, la custodia es el cuidado permanente del hijo menor en su tenencia, para su crianza, educación, todo lo que tenga que ver con él, y una de las características muy importantes de esta custodia es que se le puede dar a la familia extensa, como el caso que tú decías, Juan, al abuelito, a la abuelita, al tío, hay momentos en los que se le puede otorgar la custodia a esta persona, porque la custodia sí se puede conciliar, en cambio, la patria potestad no, no se puede extinguir, no se puede modificar a voluntad propia, sino ante un juez de familia. Bueno, Alejandra, ha tocado un tema que vamos a desarrollar, pero después de estos mensajes institucionales, porque ya regresamos para seguir hablando sobre la custodia también, ya volvemos. Estás viendo En Apuros. Bueno, En Apuros, me río, porque es que la verdad, ese momento fue muy heavy. Estábamos en el Éxito, en Medellín, y estamos haciendo la fila ya para pagar los productos ahí en la caja, y entonces alguien se le escapó una flatulencia por ahí. Entonces estaba oliendo horrible en todo ese pedazo de la fila, y la niña no se dio a nadie más para meterle la culpa que a su papá. Entonces, claro, la niña de tres años me dijo que eso fue decir como, papi, te tiraste un pego. Y digo súper duro, y todo el mundo me miro y lloro, pero ya, yo no fui. Y ella me decía así, papi, fuiste tú, y yo no. Pero bueno, eso fue un momento muy chistoso, y que me dio mucha pena, la verdad. Pero no fui yo, no fui yo, lo juro. Bastante curioso el apuro por el cual pasó el actor Daniel Mira con su pequeña, y ahí vemos que ellos salen con sus ocurrencias, son tan inocentes que entonces salen con estas afirmaciones, asegurando que entonces él fue el que soltó al oloroso. Pues bien, gracias a Daniel por compartirnos su apuro, y nosotros seguimos aquí compartiendo con nuestra invitada sobre el tema de patria potestad. Y lo que más me gusta es cuando también nuestros televidentes nos comparten sus inquietudes a través de nuestro WhatsApp. Les invito entonces nuevamente, 304-598-9068 para que nos escriban ya, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, la podemos resolver con nuestra invitada Alejandra, o más adelante también con el invitado que tendremos para hablar ya desde el área, desde la psicología. Así que vamos con una primera pregunta que nos llega a través de nuestro WhatsApp. Hola, mi nombre es Tatiana Blanco y él es mi hijo Santiago. Tengo una pregunta para el experto. ¿Cuál es la diferencia entre custodia y patria potestad? Muchas gracias. Muy bien, Alejandra, ya hemos estado como dando algunos pinitos frente a lo que es la custodia, pero qué rico, ya con esta pregunta que nos hace Tatiana, dejar bien clara cuál es la diferencia entre patria potestad y custodia. Claro que sí, como manifesté inicialmente, la patria potestad no se puede extinguir, ni modificar, ni conciliar. La custodia sí, la custodia sí se puede conciliar y puede ser otorgada a la familia extensa. Esa es la que responde, entonces ya la pregunta que yo hacía anteriormente, de familia extensa, llámese abuelito, abuelita, tíos o cuidadores que están bajo esas circunstancias. Entonces, esa custodia tiene que ver, es como de ese cuidado que se le da en primera instancia a nuestro hijo en cuanto a alimentación, con quién va a vivir. Y explícanos un poquito más acerca del tema de la custodia. Claro que sí, en la custodia se refiere a todo lo que tiene que ver, alimentos, vestidos, crianza, formación, absolutamente todo lo relacionado con el hijo en la tenencia en su momento, en todos los cuidados. Ahí está, Juanpa, la diferencia. Y tenemos más preguntas de más televidentes. Esta vez tenemos a Óscar que nos envía su video y su pregunta. Buen día, tengo la siguiente inquietud. ¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener la patria potestad? Muchas gracias. Ampliémosle un poquito ahí a nuestro televidente. Yo quiero, por las condiciones que tú nos decías ahora, que no, que ya siendo padres ya tenemos la patria potestad. Para que se la quiten a un padre es porque realmente ha cometido un, ¿cómo se diría? Ha cometido unas causales por las que se le puede privar de la patria potestad. Que realmente son muy fuertes. Claro que sí, el abandono, el matrato, depravación, todas esas causales. Ok. Entonces, este papá dice, mi hijo está pasando por todas estas situaciones con la familia que lo tenga y yo quiero llegar a pedir esa patria potestad. ¿Qué necesitan? Por vía legal, ¿qué es lo primero que debe hacer? Bueno, primero que todo, para constatar que tenga la patria potestad es con el registro civil de nacimiento. Ahí tiene que estar estipulado tanto madre como padre. En caso de que un padre incumpla con una de las causales establecidas en el Código Civil, se podrá iniciar un proceso de pérdida de patria potestad ante el juez de familia. Si un padre o una madre, pues más que todo como el padre es el que está relacionado con la cuota alimentaria, pierde la patria potestad, ¿debe cumplir con la cuota alimentaria? Bueno, en este caso, si el padre o madre está en un proceso y se le perdió la patria potestad, aún así no cesa la obligación alimentaria y deberá seguir cumpliendo con la cuota alimentaria con el menor. Juanpa, pero es que imagínate que estudiando dicen que la cuota alimentaria ya no es solamente responsabilidad de los papás, sino también de las mamás, pero yo sí quisiera que Alejandra nos explicara un poquito de eso, porque muchas veces, muchas, porque así funcionaba anteriormente, se pensaba que simplemente el papá tenía que responder por las necesidades básicas del niño y por todo lo que es la cuota alimentaria y todo lo que aplica, porque no es solamente la alimentación, Juanpa, ahí van un montón de cosas, entonces es bueno que Alejandra nos aclare para que de verdad tomemos conciencia de que la responsabilidad de traer un hijo al mundo no es simplemente que va a ser responsabilidad de una sola persona, sino que, bueno, se hace entre dos, hay que tener la responsabilidad no solamente de estarlo cuidando, sino de que tenemos una personita ahí que tenemos que sacar adelante, entonces ya nos tenemos que poner la camiseta, como se dice, y a trabajar juntos por el bienestar de ese pequeñito. Claro que sí, como lo manifesta al inicio, es una responsabilidad solidaria y compartida, tanto padre como madre deben velar por los intereses superior del hijo, del menor, tanto así que ninguno se puede exonerar de su obligación con el menor. Dentro de estas disputas familiares, pues porque por lo general, pues ya cuando en las familias se entran indiferencias, pues del amor se pasa al odio, entonces puede llegar uno a los padres y decir, bueno, a ver, a ver, a ver, yo cómo puedo quitar la patria potestad al otro viendo que es una persona muy responsable, entonces cómo puedo ser yo quien tenga entonces dominio absoluto de esa patria potestad en beneficio pues del pequeño. Pero patria potestad o custodia. Es que ahí está la cosa, yo me confundo. Ya ahí sería custodia, porque si es solamente porque no le está pasando alimentos, por ejemplo, ¿cierto? Exacto. Bueno, una cosa que siempre le digo a mis clientes y si me están viendo saben que es así, a ustedes también televidentes, es que si ustedes nos entendieron como pareja, lo mínimo que tienen que hacer es entenderse como padres. Entonces, como les digo, si en algún momento el padre incumple con su cuota alimentaria de forma injustificada, aún así esta no es causal para la pérdida de ella. Ahí estamos. Y si el hijo es el que le toca decidir, por ejemplo, él, yo creo que es una situación muy difícil para nuestros pequeños, total, totalmente difícil y más si empiezan a recibir presiones de un lado y del otro, como vengase para acá, vengase para acá, usted con quién quiere estar, usted con quién quiere vivir. O sea, ¿a qué edad el menor puede decidir, puede elegir con cuál de los dos irse? Bueno, legalmente no existe una edad en la que los menores puedan decidir. Sin embargo, en la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, dice que se debe primar es el querer del menor. En estos casos se deben buscar profesionales para que revisen la capacidad psicológica de los menores. Alejandra, hablando de la custodia, cuando es una custodia compartida, digamos que tanto mamá como papá tienen la firma final para, por ejemplo, salir de la ciudad o salir de viaje. Si de pronto alguno de ellos dice, no, es que no lo voy a dejar salir, ¿hay alguna opción para que de pronto o papá o mamá, al que se le presente la situación, puedan recurrir al juez y decir, es que yo estoy educando bien a mi hijo, tengo todo lo que él necesita y quiero hacer este paseo con él, pero su padre o su madre no me lo permite? Hay momentos en que el menor necesita salir del país y solamente necesita el permiso de los representantes legales, que en este caso es el padre o madre, pero hay circunstancias en las que un tercero necesita viajar con el menor. Para ello se necesita autorización de los padres debidamente autenticada. Es decir, una vez papá o mamá digan, no le dejo salir, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, se tendría que hacer una solicitud ante el juez de familia. Muy bien, Alejandra, dentro de todo esto que se enmarca en el aspecto legal, si uno de los padres decide quitarle el apellido al hijo, yo ya no quiero que usted sea de apellido McDowell, yo quiero que usted sea de apellido Urrutia, porque yo soy Urrutia y yo ya no quiero que usted tenga el apellido McDowell de su papá, eso puede ocurrir, eso se puede dar que dentro de esa patria, yo poder quitar el apellido del otro. Bueno, en este caso, sí se le podría quitar el apellido del menor del papá, sin embargo, ahí podría absolutamente cualquier derecho de obligación que pueda tener por el simple hecho de ya no tener el apellido del papá. Oh, bueno, esto está muy interesante. Muchas preguntas. Son muchas preguntas, muchas cosas y hay que ser muy conscientes de todos esos aspectos jurídicos y legales porque, mire, de pronto entonces, ah, le voy a quitar el apellido y se llena el orgullo, ah, le quité el apellido, pero ¿qué perdió? Ciertas responsabilidades que la otra parte puede ejercer. Exactamente, por ejemplo, uno de los casos es que ya no le podría exigir alimentos, porque una de las obligaciones para poder que el padre deba alimentos es necesidad, vínculo y capacidad. Y si ya no está el apellido padre-hijo, entonces ya no le debería alimentos. Claro. Es bueno también que aclaremos eso, porque lastimosamente cuando se dan estas separaciones entre padres, pues empiezan, como decía Juanpa, los chantajes, como diríamos. Entonces empiezan a chantajear, es que yo gano más y yo me quedo con mi hijo, o es que te lo voy a quitar, o es que si no me lo dejas ver tantas veces a la semana, entonces no te paso esa cuota alimentaria. Hasta dónde, de verdad, bueno, nada de esto es sano, pero en cuanto a la ley, cómo se protege al menor, en cuanto a todas estas cosas que se puedan presentar, sobre todo el tema de los chantajes, por ejemplo, se puede presentar, Juanpa, que dicen, me lo llevo el fin de semana y el niño nunca aparece, y se lo llevo al papá ahí sin mi consentimiento, o se lo lleva la mamá sin el consentimiento del papá, se pueden presentar muchas situaciones que lo único que van a hacer es afectar al menor a largo plazo. Claro que sí, esto es uno también de los casos más comunes que llegan a la oficina, lo que pasa es que un menor no debe ser visto como un negocio, entonces si el padre o madre no me paga la cuota alimentaria, entonces no dejo ver a mi hijo, no, así no son las cosas. Muchas veces puede que el padre o madre no tenga la capacidad, pero sí le dan el afecto emocional que los menores requieren, y muchísimas veces eso vale más que cualquier otra cosa. Bueno, Alejandra, aterrízanos y cuéntanos una realidad que de pronto puede ser muy cruel, pero en cuanto a cómo estamos en materia de separaciones, son muchos los casos, son muchas las separaciones que se dan y con las cuales has tenido tú que entrar ahí a mediar. Sí, Juan, claro que sí, en la oficina a diario llegan muchos casos en los que la pareja solicita en el divorcio, porque ya tienen el vínculo matrimonial, ya sea religioso o civil, igualmente cuando declaran la unión marital y ya no desean tener más vínculo, también hacemos la separación, y se ve muchísimo, muchísimo, Juan. Y cuando son hijos que de un momento a otro llegaron y que ni siquiera había una relación entre esas personas, ¿también es muy común? Claro que sí, es muy común. Eso también, en este caso, ya tendríamos que hacer una, ¿cómo decirlo? A ver, una conciliación puede ser para que no hayan estos conflictos, por ejemplo, también tenemos nuestros profesionales psicológicos en la oficina, donde nos colaboran en todos esos problemas con los menores cuando llega un nuevo integrante a la familia y muchas veces afecta al entorno familiar de ellos. Muy bien, Alejandra, un mensaje que tú como profesional le puedas llevar a las familias con respecto a este tema que les quieras compartir hoy aquí en Apuros. Claro que sí, yo les digo que siempre debe primar el interés superior del menor, independientemente de las discusiones, de las peleas, si no se entendieron, siempre debe primar el menor. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por compartir con nosotros, nosotros vamos a seguir tratando este tema ya desde el área psicológica con nuestro siguiente invitado. ¿Dónde te pueden contactar nuestros televidentes? ¿Dónde te pueden, a través de las redes o números? Gracias, Juan. Nos pueden encontrar como GE Acción Legal en Facebook y en Instagram. Tenemos la oficina ubicada en el edificio de la Seiva, oficina 613, y el número celular 313-616-0723. Muchas gracias a ustedes. Ah, bueno, campanazo aquí de último momento, campanazo aquí, que nos están escribiendo antes de que les fijamos de toda nuestra invitada. Nos dice, buenas tardes, me gustaría saber si la mamá abandona al niño y el papá siempre ha respondido por el niño, pero vivía bajo el techo de la abuela materna y el papá quiere tenerlo, pero la abuela no lo quiere entregar, sin embargo, ella no tiene condiciones para tenerlo, pero el papá sí. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Si supuestamente, oh, sorpresa, apareció la mamá para no dejarlo llevar y lo había abandonado. Listo, como lo dije, una de las causales donde se puede perder la patria potestad es el abandono. Sin embargo, hay situaciones en las que se puede rehabilitar esa patria potestad. Sí, entonces, en este caso, tendríamos que acudir al juez de familia. Sin embargo, si estas personas no tienen las condiciones necesarias para tener al menor de A, como le dije, le pueden dar la custodia a la familia extensa, que en este caso sería la pregunta del televidente. Perfecto. Situaciones complejas en este tema, Juanpa, que de verdad se pueden ver afectados realmente nuestros pequeñitos y no queremos eso. El mensaje final estuvo muy claro. Gracias, Alejandra, por acompañarnos. Y nosotros aquí siempre tenemos notas que nos llenan de esperanza. Y aquí les queremos presentar esta de María Paz. Hola, mi nombre es Janet Rodríguez y soy la mamá de María Paz. Mi hogar está conformado por mi esposo Jorge, mi chiqui y yo. Cuando estábamos en embarazo, por una radiografía, por una ecografía, nos dimos cuenta que la niña venía con un problemita en el estómago. No sabíamos bien qué era, hasta que nos reuniéramos con el cirujano. Y un mes antes de que naciera, de que yo ya cumpliera mis 39 semanas, nos dimos cuenta que venía con una obstrucción intestinal. Con el papá, 16 de enero de 2015, primera vez que me cargó mi papá a Clínica del Rosario. Entonces, no sabíamos cómo era el procedimiento cuando ella naciera. Debido, pues, como a la obstrucción intestinal que tenía, la tuvieron que intervenir ese mismo día. La cirugía, pues, nos fue muy bien, fue todo un éxito. Pero a los cuatro días, el intestino de María Paz presentó problemas y se necrosó todo el intestino, casi todo el intestino. Entonces, el cirujano nos decía a nosotros, bueno, los voy a dejar aquí, piensen qué vamos a hacer con la vida de María Paz. Y nosotros, pues, como papás primerizos, ya te imaginarás, no sabíamos qué hacer. Se nos derrumbó como el mundo, se nos vino todo encima. Fueron esos dos días súper intensos, pues, de cuidados intensivos, de que no podía entrar nadie, ni siquiera. O sea, yo era la única que podía entrar a la UCI. Yo lo único que hacía era hablarle a María Paz. O sea, yo le hablaba todo el tiempo. Yo le ponía canciones de Dios para que ella se aliviara. Y así fue. Todo el apoyo de la familia. Fue lo que nos ayudó como a salir de todo el problema. Arcángel Rafael, haz que la energía de la cura divina se manifieste en María Paz, a través de María Paz y alrededor de María Paz. Cuando María Paz cumplió dos meses, nos dieron de alta, purificándolo, curándolo y bendiciéndolo de claro. María Paz ya tiene cinco años, acaba de cumplir cinco años y es una niña súper sana. Come de todo, todo le cae bien. Somos una familia. Durante todos estos años nos hemos dedicado a darle una buena alimentación. Y todo este proceso durante todo este tiempo ha sido, es un milagro de vida. Porque es que una niña que tiene intestino tan corto como el de ella, pues es un milagro que esté así de bien. También me gusta practicar la media luna porque es que a mí me gusta. Mi mensaje el día de hoy para todas las familias que están pasando por este proceso tan duro con sus hijos, quiero decirles que no hay nada imposible. Cuando uno acepta como todas estas cosas, en la vida pasan cosas maravillosas. Para nosotros es fundamental la sanación, pues como de mi hija y mía. Primero que todo, confiar en la parte médica, hacerse como todo el proceso médico. El acompañamiento de la familia es súper importante para la sanación. Y los pensamientos positivos que tú puedas tener. No llaman las cosas con la mente. Y uno debe ser muy positivo para que las cosas siempre sean positivas. Las mamás, con el poder de la mente, logramos todo. Historias que nos llegan al corazón y nos encanta cuando las familias abren las puertas de su casa para dejarnos entrever todo lo lindo que ocurre, esos milagros de vida, como es el caso de María Paz. Pues bien, aquí continuamos en Apuros. Nuestro tema del día, la patria, potestad y custodia. Y ya tocamos aspectos legales y jurídicos. Ahora, qué rico tocar los aspectos emocionales. Y por eso tenemos la compañía de Diego León Flores. Es psicólogo y coach ejecutivo. Gracias, Diego, por estar aquí en Apuros. Que no, con mucho gusto. Qué rico compartir con ustedes. Excelente. Y es un tema que apasiona bastante. Desde todos los puntos de vista, es un tema absolutamente cargado de emociones. Entonces, gracias por esta invitación muy bonita. A ti, Diego, por acompañarnos. Hoy queríamos esa parte, de entender esa parte de la patria, potestad y la custodia. Pero también queríamos tener ese complemento que para mí es indispensable. Porque, como hablábamos antes de comenzar, cuando se presenta una separación y cuando está el niño de por medio, pues hay mucho dolor, hay rabia, hay un montón de emociones negativas que de pronto a la hora de tomar acción en las decisiones que se tengan que tomar, pues no se toman las adecuadas por todos estos sentimientos. Entonces, qué rico que tú hoy nos compartas ciertas reflexiones para que entendamos que estas situaciones se presentan, pero que debemos velar siempre por el bienestar de nuestros pequeñitos. Sí, claro, y es muy importante. Y ante todo, es el niño el que tiene que ser protagonista aquí. Es muy importante eso. Nosotros, como adultos, tenemos esa capacidad de manejar nuestras emociones. Tenemos la madurez suficiente para identificar qué nos pasa. Pero un pequeñito de dos, tres añitos todavía no sabe si lo que está sintiendo es rabia, si lo que está sintiendo es tristeza, si es dolor. Entonces, es muy complejo para el niño identificar esa emoción. Somos nosotros los adultos los que podemos identificar esa emoción en el niño. Ahí es un tema complejo, pero necesario acercarnos a eso que hay en el corazoncito y en la mente de los pequeñitos. Y si están un poco más grandes, también el manejo tiene que irse haciendo algunos cambios, unas variaciones. ¿Qué percepción puede tener un pequeño que está en el medio al ver que sus padres llegan a disputas, a veces quizás desde el odio, ya desde el rencor, la rabia y todo esto? Y el pequeñito que está en el medio, ¿cómo se puede llegar a sentir? Mal, muy mal. He pecado, pobrecito. Lo que pasa es que el niño está en el medio de las dos personas más importantes que hay en su vida. Tanto la mamá como el papá, son los dos seres más grandes que el niño tiene. Y cuando ve que estas dos personas están en conflicto, para él también se le crea un caos enorme, un caos tremendo. Entonces, esto es necesario, es muy importante hacer a un lado eso que estamos sintiendo nosotros como adultos, ese dolor que podemos estar viviendo, todo esto, separarlo de la situación con el niño. Es necesario. El niño es protagonista, pero es un protagonista que no tiene que actuar en esta situación de la separación o de un divorcio que se esté viviendo. A todos esos padres que nos están viendo hoy, que están pasando por esta situación, ¿qué consejos les darías como para empezar a enfrentar esta situación de la mejor manera? Pues ya lo mencionamos, siempre está el odio, la rabia y un montón de sentimientos, pero ¿cómo, qué reflexión puedes hacer tú y compartirle a nuestros televidentes hoy para que pensemos en que dejemos el odio a un lado y empecemos a actuar maduramente de la mejor manera posible para darles el bienestar y tranquilidad a nuestros niños y no crearles de pronto esa ansiedad? Claro, ante todo, darnos cuenta nosotros que vamos a vivir una situación. Es un poco difícil yo decir, ah, bueno, me quiero separar o estamos en una situación compleja de pareja, entonces debo separarme y buscar y tener la claridad emocional, la claridad mental para hacerlo. Puede llegar a ser un poco complejo, pero es necesario. El consejo principal es hacer algo así como planear esa separación. Bueno, nos vamos a separar. Tener algo muy claro y es fundamental. Yo me estoy separando desde mi pareja, no me estoy separando del niño. Y eso es necesario. Recordemos que aquí estamos hablando del niño como protagonista, es el niño al que hay que proteger. Entonces, si yo planeo de una manera adecuada esa separación, ¿y qué es planearlo de forma adecuada? Tener un diálogo maduro, nos decías ahorita, somos personas adultas, maduras, entonces un diálogo como personas maduras y hablar puede ser que tengamos mucho dolor, pero cuando hablemos del niño procuremos estar en un punto neutral. Es decir, poner mis emociones en un sitio en el que no esté ni para un lado ni para el otro. Eso es regular mis emociones para proteger al niño. Y vamos a hablar de cómo vamos a manejar la situación con el niño, cómo le vamos a comunicar. El día de mañana el niño se va a levantar y dónde está mi mamá o dónde está mi papá. Y qué le voy a decir, cómo le voy a explicar esto. Entonces, es muy importante tener un muy buen acercamiento, una buena planeación. Y si de pronto me estoy viendo confundido, busquemos un apoyo psicológico, lo que es una excelente alternativa, el apoyo psicológico nos ayuda a prepararnos para todo esto. Es bastante útil. Esto es una situación que nadie dice, planea, como que, a ver, vamos a tener un hijo, vamos a casar, pero me voy a separar, ¿cierto? Me voy a separar. Y es más, después voy a pelear la custodia, la patria protestada. O sea, yo creo que eso es algo que nadie tiene como dentro de sus planes. Y es una situación que cuando se está presentando puede traer ansiedad, mucha ansiedad, mucho miedo, desazón, muchas cosas encontradas al respecto. Y es por eso que hoy en Apuros, pues, si ustedes, sea por esta situación o por muchas otras que se presentan a la hora de ejercer nuestra paternidad, pues, tenemos las curiosidades de la ansiedad. Y aprovechamos entonces la compañía de Diego, pues, como para que debatamos un poquito sobre esto que nos encontramos y que nos trae Luisa y sus curiosidades. Pues, sí, hablando de este tema y leyendo sobre esto, resulta que a los niños se les crea mucha ansiedad, con muchas situaciones, inclusive con esas disputas que ellos no deberían presenciar, pero que se presencian en muchas familias. Entonces, vamos a ver por acá las curiosidades que trajimos hoy sobre la ansiedad, Diego, para que las discutamos un poquito. Vamos por la primera, curiosidades sobre la ansiedad. Cultivar el sentido de esperanza reduce la ansiedad. La esperanza es lo opuesto al miedo, ya que implica confiar en que las cosas no van a ir tan mal o que al menos pueden mejorar. En estas situaciones, Juanpa, inclusive, todo el tiempo se está sintiendo miedo, porque llegamos a este mundo sin esa facilidad de soltar y entender que nuestros hijos no son nuestros. Claro. Y llegamos entonces a esa situación donde un padre dice, es que no se lo voy a dejar leer, es que el otro dice, es que es mi hijo, es que... y se empiezan a crear ciertas ansiedades, no solamente en el menor, sino también en los padres, Juanpa. Así es. ¿Qué podemos decir de esto, Diego, de este primer punto? Bueno, yo creo que hemos insistido un poco en que el niño es el protagonista y hay algo muy importante. El niño no es responsable de la separación de sus padres y me ha tocado en atención, me ha tocado encontrar muchos niños con ese dolor, con ese sufrimiento, porque se sienten responsables por la separación de sus hijos, y esa es una situación que la tenemos que tener separada, separada lo uno de lo otro. El dolor que yo siento, bueno, hemos hablado de los niños, pero también hay que hablar de los adultos, como papá, yo como persona que estoy viviendo con una persona con la que ya no hay empatía, ya no hay esa posibilidad de compartir, ya no hay amor, ¿qué hago? ¿Será que me quedo aquí por mi hijo? Entonces, por mi hijo estoy sacrificando muchas situaciones de mi vida, pero también podría tener y buscar la manera de que mi vida sea diferente. Entonces, separar eso, separar la situación y al niño darle, proporcionarle resiliencia para evitar que esa ansiedad se le vaya aumentando, que la resiliencia es esa capacidad que tenemos todos de reponernos a las adversidades, y es una gran adversidad para un niño. ¿Puede haber ansiedad? Sí puede haber ansiedad. Lo bueno con los niños es que a veces los médicos nos dicen es que ellos parecen de caucho porque se caen, se lastiman y al ratito ya están recuperados. Un niño muy pequeñito también tiene esa posibilidad, esa resiliencia para reponerse a esas situaciones difíciles que esté viviendo. Ya cuando está un poco más grandecito empieza a asumir culpas. Un niño de cinco, seis, siete años ya empieza a cargar con unas culpas que no le pertenecen, unas culpas que son responsabilidad del adulto. Así es que con el niño buscar estrategias como, por ejemplo, a ver, yo me separé hoy, mañana lo estoy visitando, mañana estoy yendo a hacerle esa compañía. Pero también, si yo como papá me separo, la mamá no me cierra las puertas de la casa porque suele suceder con mucha frecuencia. Entonces, yo me separé con todo el dolor que significa una separación y yo ir a visitar a mi hijo y que me lo nieguen o que me lo escondan, ya se vuelve una situación compleja. Entonces, papá o mamá no se aísle de su hijo. Mamá o papá, por favor, no le esconda el niño a su papá o a su mamá porque se pierde y se rompe ese vínculo tan importante. Teníamos, vamos por la segunda curiosidad. La número dos, las curiosidades sobre la ansiedad. La mayoría de las preocupaciones no se hacen realidad. De todo lo que pensamos, imaginamos y tenemos y tememos que ocurra, la ficción es una de las grandes protagonistas. Y yo enlazo esto, Juanpa, con lo que él dice de la resiliencia. Porque muchas veces vemos como que se acabó todo esto y mejor dicho es el acabose y empiezan, inclusive muchas personas de la familia, a decirle al hijo, no, es que pobrecito, es que qué pesar. Y empiezan a crearle un montón de mensajes que antes los va a llevar a una tristeza, a una ansiedad que no es positiva para ellos. Qué tan bueno empezarles a mostrar que es normal que se puedan separar unos padres y que todo puede pasar en la vida y que podemos estar bien, a pesar de las dificultades que traiga la vida. Vamos por la curiosidad número tres. Claro. La número tres, ¿qué dice Lui? Para la ansiedad todo es importante, por lo que cuando la experimentamos se nos hace muy difícil establecer prioridades. Porque estamos tan sumergidos en esta emoción que nos descontrolamos, nos volvemos locos y no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Pero estableciendo la lista de prioridades yo creo que nos ayuda como a aterrizarnos y a organizarnos un poquito. Empieza ese cerebro reptiliano como lo hemos aprendido acá, solamente actuar sin pensar mucho. Vamos por la cuarta curiosidad. La habitación aumenta la ansiedad. Pues se dice que si evitas sentir, muchas veces es peor para nuestro estado de ánimo. A veces seguimos con la resiliencia, a veces es necesario entender que la vida no es tan fácil y que se pueden presentar este tipo de situaciones, pero pensar en positivo y enfrentarlas de la mejor manera y a veces buscar ayuda. Claro, por supuesto. Mira, Luisa, si yo te hago una pregunta, en tu vida has tenido dificultades muy difíciles en las que creas que aquí se te acabó el mundo. Muchas, pero yo no pienso que se me acaba el mundo. Claro. Pero porque tuve una mamá que siempre me habló en ese sentido. Entonces digamos que nos preparó para esas situaciones que se podían presentar. Yo sí las llegué a tener hasta que alguien en la universidad alguna vez puso, tenemos un docente que pues todas las clases ponía una frase y puso alguna vez la frase de todo problema tiene solución. Entonces si tiene solución, ¿pa' qué me estreso? Y si no tiene solución, pues ¿pa' qué me estreso si no tiene solución? Entonces yo, ¡ay, pues es verdad! ¡Qué boba! Entonces a partir de ahí yo dije, ¡ay, no! Relajémonos. A veces uno creía que sí, que el mundo se iba a acabar o que no había salida. Entonces muchos sí podemos pasar por esa situación. Claro, claro, así es. Entonces le hago la pregunta, Luisa, porque nos pasa a todos. A todas las personas nos sucede que hemos tenido momentos muy difíciles en los que mi vida está muy, muy, muy compleja. La buena noticia es que, por ejemplo, estamos acá. Estamos acá, nos hemos recuperado, nos hemos repuesto de esa situación. Lo mismo hay que hacer con los niños. Primero como papás, ser conscientes de que el niño tiene toda esa capacidad de reponerse a este momento difícil que está viviendo. Pero el niño no sabe. Él no sabe eso. El niño no tiene la menor idea que eso va a pasar. El niño ve la situación como un caos. Como nosotros se la estemos transmitiendo. También como se las estemos transmitiendo. Entonces, hay que buscar esa tranquilidad, esa cercanía y mostrarle al niño que yo me separo de la mamá o me separo del papá. Pero aquí estoy contigo. No te voy a dejar solo. No te voy a abandonar. Sigo siendo tu mamá. Sigo siendo tu papá. Y finalmente el niño va a sentir como que hubo una alerta. Uy, aquí pasó. Y que hubo una medio discusión. Mi papá ya no está. Mi mamá ya no está. Ah, pero mi papá sigue viniendo. Aquí está con nosotros. Entonces, no pasa nada. Es como si el sistema de alerta del cerebro le dijera, tranquilo. Todo está bajo control. Pero todo depende de los papás. Bueno, vamos, Diego, por la última. Por la quinta curiosidad. Claro. La quinta curiosidad. La ansiedad también tiene máscaras. Pues la ansiedad puede... Detrás de la ansiedad puede estar algunas emociones como la tristeza, la ira e incluso el dolor. Pues ahí está muy conectado, inclusive con esto que estamos desarrollando, Juan. Así es, conectados y conectados con estas curiosidades. Sí, pero vamos a seguir desarrollando este tema ya en nuestro último bloque, pero después de estos mensajes institucionales, no se desconecten que ya regresamos. Estás viendo En Apuros. El espíritu infantil no es un vaso que tengamos que llenar. Si no, un hogar que debemos calentar. Plutarco. Y esta frase de Plutarco para pensar siempre en tener ese espíritu infantil bien llenito de amor para con estos los pequeños que nos acompañan los niños. Así es, Juanpa. Y ya se nos acaba el tiempo, Diego, pero queremos antes de despedirte un mensaje final para esas familias y esas parejas que de pronto ahorita no tienen ninguna comunicación. ¿Qué les puedes decir? Siempre mejorar la comunicación es condición, es necesario. Pero algo muy importante, por favor, no le hablemos mal a nuestro hijo, no le hablemos mal de nuestra pareja. No le digamos cosas negativas, que a veces nos lo vamos cargando de, ¿cómo le parece que su papá esto o su mamá aquello? Entonces, ¿cómo evitar esas cargas que el niño no es capaz de llevar? Entonces, siempre hablemos desde lo positivo, el lenguaje desde lo positivo, fundamental, necesario. Muy bien. Diego, contactos y redes para que nuestros televidentes quieran consultarte y estar atentos. Estoy en Instagram y en Twitter como Diego Flores Coaching y celular 314-615-2596. Bueno, es algo muy bonito, qué rico compartir con ustedes. Diego, a ti, muchas gracias por acompañarnos hoy y se nos acabó el tiempo porque lo bueno no dura. Y Juanpa, aquí estamos, pero recuerden que todo va a estar bien. Todo va a estar bien y los esperamos entonces con más de En Apuros. Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.